Experto del mercado laboral y profesionales de la formación y la orientación laboral coincidieron en señalar en unas jornadas organizadas por comisiones obreras y foren que el drástico recorte es en las políticas activas de empleo que ha efectuado el gobierno del Partido Popular provocará que los desempleados y desempleadas extremeñas tengan muchos más problemas para encontrar trabajo. Además la reducción en 80 millones de euros de los fondos destinados a las políticas activas de empleo condenan a la desaparición a varios programas de formación y orientación y llevan directamente al paro a más de 2.000 personas ocupadas en estas tareas. El secretario general de comisiones obreras de Extremadura, Julián Carretero, indicó antes del inicio de este encuentro sobre el futuro de la orientación laboral en la región que hay una incertidumbre enorme y que el recorte de las políticas activas de empleo es otro ataque al modelo social tal y como lo son los que están llevando a cabo en educación y sanidad.